Somos creados para servir Tu fuiste creado para servir Vamos a irnos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 Génesis capítulo 1 versículo 28 Nos vamos a ir al Antiguo Testamento La creación Con un propósito Dios creó al ser humano Así dice la palabra de Dios Génesis capítulo 1 versículo 28 Y los bendijo Dios Y les dijo En medio de ellos estaban peces Plantas Señorías ¿Qué quiere decir? Sojuzgar Quiere decir someter Esto implica autoridad Sobre todo lo creado Dios había dado autoridad Ahí vemos Lo he ilustrado en esta imagen Adán y Eva Los ha dado la autoridad Juntificar y multiplicar Sojuzgar Ustedes van a tomar la autoridad ¿Quién cree que ha puesto el nombre del león? ¿Dios o Adán? Lo puso Adán ¿Qué nombre es más nombre? Esta creación bella que Dios ha hecho Perfecto Esta noche les hablaba Ellos no necesitaban estudiar No había universidades En el huerto de Edén No es como hoy día Mandamos a los niños A sus hijos Mandan A la escuela A que aprendan A, E, I, O, U Haciendo puntitos Tenían la sabiduría de Dios Pero lamentablemente Hasta que el pecado Llegó a ellos Y los recibieron Por eso hoy día Tenemos niños Que nacen niños Que tienen que ir A La escuela Si no teníamos que estar En la universidad De Cristo Pero no es el tema esto Lo que quiero decirles hermanos Señorear Significa Dominar Esto implica Poder Sobre todo Lo creado El propósito De Dios Eso Buscar Señorear Se traduce Que Dios Nos hizo Desde el principio Para liderar Para que tú seas un líder No estés No quisiera Que haya hermanos Si vale este término Entre comillas No se van a ofender Hermanos Que calienten El asiento Sin hacer nada No quisiera Porque hay No se Yo quisiera Que cada uno De aquí Que esté con cargos Ya deberían estar Algún cargo Pero me dice Hermano Limpieza Nomás de la iglesia Está bien Yo He sido creado Por Dios Tú has sido creado Lo recibiste A Dios Para liderar ¿A quién más Va a ocupar? Señor Manda pues Papá Manda Obreros Dios te dice Vamos Hijo Tú estás Orando Para que Envíe Pero tú No estás trabajando Mi primer cargo En la iglesia De mí Ha sido Limpieza Siempre Me acuerdo A mis 10 años 9 años Mi limpieza Ha sido Primer cargo De mi limpieza La casa de oración Era de tierrita Hay una Cancha al agua Decíamos nosotros Esas escobitas No ven Sí No Vazía Los niños Yo Quería Vazía Sábado En la tarde Después Flores Secuestro Sucesivamente No es por Alabarme Pero Esa experiencia Es una Más Que ustedes También hayan Preocupado Pero ¿Cómo lo Hacemos? De todo Corazón Dices Tú Ves Dices Apen Limpiar En la casa De Dios Cuando uno Agasa El cargo Lo Agasas Como Tan Tuyo Que sea Como Tu propio Betín No Porque Otro Va Vengo ¿Cómo Tienes Tu casa Esta mañana ¿Cómo has Dejado Tu casa Simplemente Has dejado Ordenado Bien Y cuando No está Desordenado Tu casa Te incomodas Lo mismo Es cuando La casa De Dios Está Desordenado Y Dios Te ha puesto Para que Tú Seas El Que Orden El El Líder Pero No Dices No Yo Soy Pues Pastor Los Pastores Hermana Le digo Yo Aquí No Hay Desigualdad No Es que No Somos Pastores Menos Tú Como Es Hermana Vas A Salvar Menos Vas A Servir Menos De Contenso No Hermano Somos Redimidos Para Servir ¿Qué Es Ser Redimido? Vamos A ver Eso 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 18 Sabiendo Que Fuiste Rescatados De Vuestra Vana Manera De Vivir La Cuase Si Vistéis De Vuestros Padres No Con Cosas Corruptibles Como Oro O Plata Versículo 19 2 Si No Con La Sangre Preciosa De Cristo Como De Un Cordero Sin Mancha Sin Contaminación ¿De Donde Dios Te Ha Sacado? ¿Cómo Eras Antes Hermano Pastor ¿Cómo Era Tu Vida Sin Conocer A Cristo? De Ahí Dios Te Has Rescatado Te Has Redimido Según La Declaración Del Apóstol Pedro Dios Nos Redimió De Nuestra Vana Manera De Vivir Con Precio Pagó Un alto Precio ¿Cuál Fue El Precio? La Sangre Preciosa De Cristo Dice Que No Se Puede Comparar Con Cosas Corruptibles Como Oro O Plata No Se Compara Tu Salvación Tiene Un Precio Un Solo Precio Es La Sangre Que Dios Desamó Vio La Necesidad Del Ser Humano Que Estaba Apartado De La Verdad Apartado De Dios Desde Cuando Adán Y Eva Se Alejaron De Dios Vio Que Era Necesario Morir Alguien Tenía Que Pagar Ese Pecado Y Él Se Entregó A Sí Mismo Por Nosotros Esta Imagen Que Vemos De Un Cristo Crucificado Para Muchos Es Dolor Lamento Para Muchos Ser Crucificado En Tiempos De Los Romanos Era Vergüenza A Quienes Le Crucificaban Solamente Lo Crucificaban A Los Ladrones Los Malhechores Y Cristo Se Hizo Malhechor Por Nosotros Entienden La cruz No estaba Medido Para Él Estaba Medido Para Vas A Vas Cristo Cristo Ocupo Tu Lugar Y Mi Lugar Y Acaso No Tiene Valor Eso Para Trabajar En Su Obre Y Por Quien Te Excusas Por Que Nos Excusamos Hay Esta Excusa Que Decimos Voy A Viajar Pero Sigues En La Iglesia Estoy Enfermo Porque No Valores No Amas A Dios A Él Se Hable Enamorado De Jesús Hablé Un poco En Comienzo Estabas Enamorado De Jesús Escuchabas En Nombre De Jesús Tu Corazón Saltaba Pero Ahora Que Ya Cantas Y Nos Cantamos Parece Cansados Pero Antes Como Era Escuchábamos Hicimos Este altar Era Escuchábamos La palabra Nuestro Corazón Nuestro Espíritu Se Identificaba Con Nuestro Creador Duele De Nuestra Vida Y Decía Él Es Mi Papá Jesús De Nazaret Y Al Final Lloramos Y Te Alegramos Cómo No Puedo Trabajar Para Él Al Término Que Dice Señor Voy Trabajar Hasta Cuando Vienes La Vida Póngala Quitas No El Apóstol Pablo También Nos Recomienda Que Somos Comprados Con Precio Para Estos Propósitos Para Glorificar Adorar A Dios Con La Totalidad De Nuestro Cuerpo Alma Y Espíritu Para Eso Dice Espíritu Yo No Puedo Excusar En En Momentos Dios Dice No No Puedes Hacer Hijo Esto Vamos En Vaya Si Es Tu Voluntas No La Questa Samuel 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 ¿Cuántas veces Dios Le llamó Samuel? Tres Ves Elía Le decía Pero Tú Creo Que Me Estás Dictando No Elía Se dio De Cuenta Que Era Dios En Aquí Señor Envíame A mí Pero Hay Algunos Que Nos Excusamos Parece Que Hoy Día Ya Queremos Funcionar Con Esto Parece Que Esto Ya Quiere Funcionar Así Hermanas Sin Dirigirme A nadie Ni No Voy A Identificar Pero Digo Hay Diez No Hay Intratar Para Ir A Tardar Hay Ofrenda Escuchado En Medio De Hermanos Pastores He Estado No Yo No Voy A Ir Así Dice Yo No Voy A Ir Porque Poquitos Son Acaso Sus Pocos No Tienen Valor Son Sus Hijos de Dios Papá Dios Ha Desarmado Su Sangre Lo Ha Hecho Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Habla Leiremos Vamos a Volver A Leer Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Yo Se los Leeré Dice El Mismo Dios De Paz Os Santifique Por Completo Dice Y Todo Vuestro Ser Espíritu Alma Cuerpo Sea Guardado Y Reprensible Para La Venida De Nuestro Señor Para Servirle A Dios Tengo Que Servirle Y Tengo Que Buscar La Santificación Completamente Acaso No Podemos Servir Acaso No Hay Razón De Servirle Hermanas Perdón Yo No Puedo Leer Pero Puedo Ayudar En La Cocina Está Bien Yo No Puedo Ir A Predicar Pero Estoy Orando Por Usted Al Dice No Está Bien Porque Conmigo Está Y Y Si Tú Un Boliviano Pasto Al Obrero No Esos Pastores Obreros De Su Iglesia Acuérdense Si Alguna Vez Ya Le han Dado Pastores Si Quiero Estar Aprendido Anda A Predicar Una Vez Pastore Evaristo Lo Dijo A Mi Mamá Hermana Bárbara Mujer Sabia Eres Porque Conmigo Estás Yendo A Predicar Porque No Puedes Y A Predicar Pero Estás Orando Por El Siervo Del Señor Estás Trabajando Hay En La Iglesia Voy A Hablar Un Poco Esto En La Iglesia Hay Hay Todo Hay Arquitectos Ingenieros Hay Todo No A Nivel Académico Sino La Especialidad La Capacidad Mediante El Espíritu Santo Que Dios Los Ha Dado Eso Se Se Acuerdan Me Ha Contado El Hermano Javier Me Dice Allá Al El Altar Dice Que Se Estaba Lajando No Se Una Hermanita Aquí Debe Estar Había Traído Su Cementito Había Traído Su Arenita Dice Visitar Al Hermano Tanto Pues De Aquí Algunos Hermanos Había Un Hermano Que Me Llamas Siempre Hermano ¿Cómo Estás? Gracias Por Llamarme Porque Ese Siente Hermano Llamar El Hermano ¿Cómo Estás? Siempre Hablaba Allá Cuando Hemos ido Día Viernes A Visitar Hermana ¿Estás Bien? ¿Estás Orando Hermana ¿Estás Bien? Aunque Un Platito Pero Lo Vemos Hermana Estoy Si Quiera Comer Estamos Trabajando Eso Tiene Que Ser El Grupo Somos Un Grupo Hermanos Los Que Son Ojos Los Que Son Oídos Muchos Son Oídos Muchos Les Gusta Hablar Opinar Pero Dan Ideas Este Mucho Habla Mucho Habla Que Se Calle No Dejale Que Abre Da Ideas Pues Pero Otros Calladitos Están Otros También En Esto Ayudan No Dicen Nada Hermano Pastor Esto Yo Siento No Dicen Nada Es Hermano Con eso Trabaja Con su Objeta Trabaja De Todo Como Tú Sientas Trabajaremos Hermano Ya Trabajaremos Para eso Dios Nos Ha Redimido Te Ha Descatado Tienes Razón No Tienes Razón Tiene Valor Lo Que Te Ha Descatado O Te Arrepientes De Haber Conocido A Cristo Alguien Que Me Diga Pastor Hermano No Él Me Hace Tiento De Haber Conocido A Cristo No Somos 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 Elegidos Para Ser Libro De Romanos Libro De Romanos Capítulo 11 Versículo 29 11 11 11 29 Dice La Palabra De Dios Porque Irrevocables Son Los Dones Y El Llamamiento De Dios Irrevocable Que es la Palabra Irrevocable Dios Dios Llamó Desde El Príncipe Para Un Servicio Excelente Permanente Su Llamamiento Es Irrevocable No Se Puede Renunciar Como Un Cargo Político O Sindical Han Escuchado Hermanos Algunos Que Renuncian Su Carga Que Presentó Su Carta De Renuncia Voy A Descansar Este Año Pastor Paso Un Año Lo Trajeron Y Medio Año Pastor Lo Trajeron En Camillas A La Iglesia Quiso Descansar Bueno Lo Dijo Bueno Vas a Descansar Pero Vamos A Descansar Acaso Descansas Cuando Estás En La Cama De Inferno Yo Previo Estar Caminando Que Estar En La Cama Inferno Hermanos A veces Nos agarramos Cargo Hasta Alguna Vez Nos Hemos Equivocado Hay Motivos Hay Pero No Son Motivos Para Que Tú Dejes Insevocable Quiere Decir Que No Hay Temporada No Ya No Voy a Trabajar Si Dejas Este Cargo Agás Hace Ocho Cargo Hace Ocho Cargo Este Al 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 Tal vez tienes problemas con tus hijos, algún problema te ha pasado en tu hogar, tal vez tu hijo tiene problemas, no sé si estará contigo en esta mañana. Pero que no sea motivo eso para que digas, ya no voy a servir a Dios, agárrate más de Dios. No todo siempre el evangelio nos va a ir como nosotros queremos, a veces tenemos que llorar. Yo cuando he ido hermanos a Huirilanza, tenía que caminar tres horas, desde Guariscayo hasta Huirilanza, tres horas tenía que caminar. Dos de la tarde salía, los días sábados llegaba casi dos, tres, cuatro, cinco llegaba. En el camino a veces no sabe haber agua, o bien llovía, bien mojado, mi mochilita más bien salvado, mi pantaloncito, mi camisita, cargado ahí. Agua me faltó. Y ahí tienes riego en esa comunidad. Y en ese sector me acordaba que no era un tramo largo, tenía que caminar media hora más. Mi mamá al salir me dice, hijito te estás llevando algún pancito, por eso cuando vayan lejos siempre llévense algún pancito duro. Aunque un vasito de agua. Aunque un bidoncito de aguita, así les recomiendo. Yo no me había llevado nada, pero dije, más allá, media hora más tengo que ir, media hora más tengo que ir. Seguí a mis pies hermanos, me quería adormecer. Sí, tenía, y cuando no tienes sed, ¿puedes caminar? No, hermanos. Pero más allá, empecé a ver por la cúmeda agua. ¿De dónde está bajando? Pues es, una cañería se vea rota. He llegado, me hazlo, te llamo, porque te quedé bien. He tomado, gracias. He seguido yendo más allá. Me dio hambre. Y he subido para llegar a huir y lanzar una naranja, he visto en un lugar que ni siquiera hay árboles. He visto. Tenía miedo, alguien se haya dejado. O alguien tal vez ha dejado con la envenen o agua. Pero yo, llegué, lo alcé. Gracias Dios, empecé a apelar. Conozco los sabores de la naranja. Esa naranja no era que es una naranja. ¡Me ha llenado colores de esa naranja! Parece que he comido alto. Esa experiencia los cuento, hermanos. Trabajar para Dios es lindo. Duele, pero, santos, hay que pasar pruebas. No te hace pientas de haber conocido a Dios. Sírvele. Mira ahí. Llamó, los eligió a sus discípulos. ¡Pero ven! ¡Mateo, ven! En medio de ellos había alguien que lo engañó, lo traicionó. Había en medio de ellos alguien que lo negó. Pero en medio de nosotros también hay hermanos que lo fallamos. Y no nos arrepentimos. Hija, ven. Dios, Señor, sí. Puedes trabajar en mi hogar. Sí, papá, letra. Hijo, vení. ¿Quién dejó, pues, todo, hermanos? Dejando todo, se fue a Jesús. De sus discípulos. Mateo. Devolvió, dice, hermanos. Pues nosotros no queremos dejar lo que nos gusta. Muchas cosas hemos dejado por el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Muchos tenían que ser dirigentes, tal vez concejales, muchos tenían que ser autoridades. Han dejado, cargos han dejado por Cristo, hermanos. Pero no se ha servido. Tal vez te han hecho a un costado, te han aislado por el Evangelio, pero agregate. Gracias. Gracias. Gracias.